Aquí el nombre Adolfo se lo relaciona mucho con Adolf Hitler. Adolf, Adolf, pero no, realmente no me siento molesto, para nada. ¿Te molesta de vez en cuando? Sí. ¿Soy Adolfo también? La gente enseguida asocia, lo asocia a Adolfo. ¿Entonces Adolfo Hitler no murió en Berlín? Dicen que no.